Este show lo verás en un minuto. Es una jornada de ocho años, buscando ofrendas emocionales en México. Y que llegue un fotógrafo desconocido y tome fotos. Tiene que ver con la generosidad característica de los mexicanos. Debo tener cara de buena persona porque muchos de ellos me abrieron la puerta de sus casas y tuve la oportunidad de tomar estas fotografías. Entonces, escogí las ofrendas frente a las que me sintiera emocionado por la fuerza espiritual que desprenden, por sencillas que fueran. Entonces, las que reúnan este libro, en esta exposición, que hoy se presenta en el cementerio Hollywood Forever, gracias al apoyo de la UNAM, tienen el propósito de que, entre todos, preservemos esta tradición que toca la parte más profunda de la mexicanidad. Y combatamos otros usos más frívolos del tema de los fantasmas y los zombies. Hay que ir a la base del asunto. Supongo que la película Coco ayudó mucho a que la gente captara la profundidad de este sentimiento. Y que, en verdad, no hay que hacerle la gran ofrenda en la casa. Bastan unos minutos para preparar el trago de la persona querida, poner su música, comentar en familia anécdotas y traerlo de vuelta al recuerdo, a nuestros corazones, para que no tenga la peor de las muertes, que se lo olvido. Muy bien. Y dentro de estos 25 años viviendo en México, has podido lograr un acervo cultural fotográfico, representando diferentes situaciones, como tú no lo habías explicado. Y esta no es solamente una de tus presentaciones, esta es una de ellas. Platícanos acerca de todo este desarrollo que has tenido por medio de la fotografía. Mi trabajo tiene, de alguna u otra manera, una conexión con la muerte y con la espiritualidad que emana de muchas cosas. Por ejemplo, de las piedras del México antiguo. Yo he hecho varios trabajos y libros en sitios arqueológicos, como Mitla, en Oaxaca, que fotografié con la luz de la luna. Los Palacios Mayas del PUC, en Yucatán. Hice un libro también. Tres años estuve trabajando en Yucatán. Y expuse esa serie en el Museo de Antropología. Y, por ejemplo, estuve trabajando también ocho años en Yucatán fotografiando cenotes, que tienen mucho que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Esas grandes matrices de la profundidad de la muerte también, ¿no? Y de la vida. Entonces, todos los temas que yo hago son bien mexicanos. Y, bueno, quizás mi condición de no mexicano, de no haber nacido en México, siguiendo la tradición de tantos pioneros europeos que visitaron México y lo dieron a conocer al mundo. Bueno, pues yo no nací en México, pero como voy a morir en México, igual ahí ya me gano la condición de mexicano cuando muera. Yo trabajo muy en solitario y mis trabajos se alargan en los años. Es normal que, por ejemplo, esta serie tardé ocho años en terminarla. Entonces, como no muestro nada hasta que hago el libro, pues lo que van a poder ver en mi página, que ahorita les proporciono los datos, es www.tomascasademunt.com La muerte en el altar. Hablándonos un poquito acerca de este libro y cómo la gente lo puede adquirir. Bueno, este libro se publicó hace seis años. Una edición se publicó en inglés, se hizo en la distribución en Estados Unidos y en español. Quedan pocos, porque es un libro totalmente agotado, ¿no? Y tiene toda la colección de las ofrendas, algunas de las que vemos aquí en la exposición. Y, claro, aquí vienen todas, ¿no? De los ocho estados, porque en la exposición solo vemos 17, pero aquí en el libro podemos ver todas, ¿no? Y es una buena manera también de tomar ideas de acomodos de las ofrendas para poder, pues, confeccionar ofrendas en la casa con los elementos que hay, porque no hace falta comprar cosas. El chiste es dedicarle tiempo y amor a esa ofrenda pensando en los muertos de la familia. Entonces basta agarrar las flores de silvestres que crecen ahí afuera de la casa y preparar un arrocito como le gustaba a tu familiar. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de dedicarle tiempo y ponerle amor para recordar a nuestros muertos y que perviva esta tradición tan bonita que me parece que tiene, quizás a nivel mundial, la Navidad es la que se lleva el premio, pero para mí el Día de Muertos en México es algo tan relevante como lo es la Navidad en el mundo. Algo sin duda que recordar, con la participación de la UNAM estamos teniendo estudiantes, estamos teniendo jóvenes que seguramente están inculcando lo que es la fotografía, están incursionando en este mundo. ¿Cuál es el mejor consejo que tú les puedes dar a estos estudiantes? Pues que... Claro, al trabajar con cámaras digitales y demás es tan fácil apretar el botoncito, pero que traten de merodear las historias que les interesan, pero antes de tomar las fotografías que piensen por qué les interesa, de qué modo sería conveniente tomarlas, porque lo más fácil es apretar el botón, pero afortunadamente la fotografía es algo más profundo y tiene que ver con que tú reconozcas en las cosas que te interesan, cuestiones que forman parte de tu vida y que te definen. La ilusión de Humberto y yo es preservar esa tradición, hacer una ofrenda, la ofrenda más simple, pero hacer una ofrenda del día de la muerte este año. Es la mejor manera de sobrevivir esta buena tradición de México. Muchas gracias por venir aquí. Just a few words. I see many girls disguised as la Catrida, y estoy muy feliz con eso. Pero me gustaría decirles que we brought you the real Catrida, the one that came out of Diego Rivera's mural. You'll see her. You'll notice her. And the only thing I can tell you is that she's all dressed up in silk paper, in tissue paper. So you will recognize her. Thank you very much. Thank you.